Hoy no hablaré de una sola noticia de Transformers, sino de que varias noticias, así que ponte cómodo, soy Powerprime y comenzamos. En fin, se firmaron dos personas que ya han salido en varias películas anteriores y estas son... Shia Lafout y... Megan Fox Sin más preángulo, los lugares que están confirmados para Transformers 5 son... La Habana en Cuba, donde se empezará a rodar la película. Algunos lugares en Detroit, Estados Unidos. También unos cuantos lugares de Michigan en Estados Unidos. Posiblemente volvamos a ver el remolque de Optimus en Transformers 5. Por último, les diré que Transformers 5 comenzará su rodaje en 6 de junio de 2016. Bueno, esto fue todo por hoy. ¡Abur!